Hola a todos, hoy aprenderemos cómo hacer una creativa manualidad como es este fello dulcero navideño acostado, muy económico, de Papá Noel, Santa Claus, Viejo Pascuero o como se diga en tu país, hecho con material reciclado como son cartón de huevo, un globo y retazos de tela polar, fieltro, fleece, paño lency, jersey lawn, la que puedas conseguir más fácil para que decores tu mesa de centro en esta navidad y recuerda que los moldes o patrones los encuentras en la descripción del vídeo en tamaño real totalmente gratis, sólo tienes que imprimirlos en tamaño carta, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Lo primero que hacemos es tomar un cartón de huevos, lo partimos en pedacitos, ya con el suficiente picado tomamos agua muy caliente, remojamos, después de que ya hemos remojado esperamos dos horas para luego poder licuarla, ya totalmente remojado echamos dentro de nuestra licuadora y licuamos, lo colamos, así nos debe ir quedando, ya hemos licuado todo nuestro cartón de huevo, le echamos pegamento blanco o pegamento escolar y le echamos harina de trigo para darle más consistencia, revolvemos, ya con la masa así, con esta consistencia, lo que hacemos es que inflamos un globito que tenga 57 centímetros, buscamos alguna vasijita que nos ayude a sostenerlo, acomodamos y luego tomamos nuestra masa y empezamos a recubrir el globito, pero en este caso para poder hacer nuestro dulcero solamente lo vamos a cubrir hasta la mitad, nuestra masa debe quedar de una consistencia muy suave para que se nos deje manejar así de esta manera, vamos a echar una capa no muy gruesa pero tampoco tan delgada y lo que nos da esta consistencia blanda es el pegamento y también amasamos con un poquito de agua hasta que esté con una consistencia así blanda y se nos deje manejar de una manera muy sencilla, así como yo lo estoy haciendo. Ya la he recubierto hasta la mitad, así de esta manera ha quedado, ya ha quedado totalmente terminada, lo único que tenemos que hacer es tener un poquito de paciencia y esperar a que seque. Ya está totalmente seca la vasijita que vamos a utilizar para nuestro dulcero, lo que hacemos es que retiramos la bomba y así debe quedar nuestra vasija, tomamos unas tijeras, un bisturí y le quitamos las imperfecciones. Tomamos vinilo rojo y pintamos por dentro. Ya le he echado el rojo, esperamos que seque muy bien y cuando ya esté totalmente seco le echamos escarcha o gel murano para que nos quede brillante a la parte de adentro. Luego para hacer las demás partes del cuerpo vamos a utilizar tela fieltro, flis, pañolensi, yersilón, tela polar, no sé cómo se llame en tu país, especial, para hacer los muñequitos de navidad, cualquiera de esas nos sirve. Y también vamos a utilizar tela color piel, franela, cualquier tela que nos sirva para después poder pintar los ojitos. También vamos a utilizar peluche ovejero y peluche para la barba. Lo que son la cabeza, los pies y las manos van en tela color piel. El gorrito, los brazos y las piernas vamos a hacerla en colores a nuestro gusto. Yo en mi caso he escogido este color rojo. Ya marqué todas las partes, marqué en color piel. Las manos, dejé el espacio para poder coser. A la parte de la muñeca así, cortamos, ahí no dejamos espacio. Y luego cosemos por donde hemos marcado y luego ahí sí, quitamos el sobrante de tela. La nariz, la corté por donde marqué. La cabeza, también dejamos el espacio para poder coser. Luego quitamos el sobrante de tela y lo mismo hice con los pies. Lo cosemos totalmente, luego abrimos por cualquiera de las dos telas para dar la vuelta. El gorro, lo corté una vez en tela doble, dejando el espacio para poder coser. Lo mismo hice con los brazos, marqué dejando el espacio para poder coser. A la parte de abajo, sí, cortamos por donde marcamos. Y lo mismo las piernas. Después de que ya todo está marcado, nos disponemos a coser. Ya he cosido por donde marqué y luego tomamos nuestra tijera y le quitamos el sobrante de tela. Y así de esta manera, también hacemos con todas las demás partes. Quitamos el sobrante de tela. Y hacemos unas pequeñas cortadas, teniendo mucho cuidado de no llegar a la costura para no cortar la costura. Y luego damos la vuelta. Así nos debe quedar la manito. Luego, lo mismo hice con la cabeza. Quité el sobrante de tela. Tomamos cualquiera de las dos telas, cortamos. Y damos la vuelta. Lo mismo hice con los pies. Quité el sobrante de tela. Tomamos los dos pies para no confundirnos. Y hacemos unas cortadas, teniendo siempre cuidado que los dos deditos gordos queden unidos. Para que no nos vaya a quedar uno por encima y el otro por debajo. Cortamos y damos la vuelta. Y lo mismo hacemos con el otro. Y así mismo las demás piezas. Ya quedaron las piernas, los brazos y el gorrito también. Cosí por donde marqué. Y ya con todas las piezas así listas, rellenamos. Ya he rellenado todas las partes. La cabecita la rellené totalmente y le surcí por donde rellené. De la misma manera los pies. También rellené las piernas y los brazos y las manitos. Tomamos los brazos y tiene como una especie de curva. Esa curva va hacia la parte de abajo y el dedo pulgar queda hacia la parte de arriba. Quedaría así, de esta manera. Cosemos la mano asegurándonos que las dos costuras coincidan. Y surcimos. Ya hemos llegado a la mitad y también que la costura de la mano coincida con la costura del brazo. Si es necesario acabar de rellenar, rellenamos. Y terminamos de surcir. Y luego rematamos. Y así de esta manera nos deben quedar las manos. Luego tomamos el pie y acomodamos cuatro alfileres. Y empezamos a enmarcar los dedos. Metemos por la parte de abajo y lo sacamos justo donde está el alfiler. Nos devolvemos hacia la parte de atrás. Y alamos. Luego la pasamos para donde está el otro alfiler. Pasamos hacia la parte de arriba. La sacamos justo donde está el alfiler. Y de igual manera alamos. Y hacemos lo mismo. La pasamos hacia el otro alfiler. Alamos haciendo presión. Y de la misma manera la pasamos para el último alfiler. Y rematamos. Ya así con los deditos enmarcados, tomamos pintura para tela color durazno. Y delineamos las uñas. Así de esta manera deben quedar las uñas. Y repetimos el mismo procedimiento con el otro pie. Tomamos el pincel, lo limpiamos muy bien. Y con el mismo color durazno hacemos una sombrita en la parte superior de los dedos. La parte de arriba es por donde rellenamos y luego surcimos. El dedo queda hacia la parte de abajo. Quedaría así. Y tomamos el pie y la costura iría hacia la parte de arriba. O sea que quedaría así de esta manera. La costura quedaría al lateral del pie. Y cosemos la pierna al pie. Cosemos tapando la abertura que anteriormente habíamos hecho. Tomamos peluche ovejero de 3 centímetros de ancho. Y empezamos a pegar por el lado del dedo gordo. Que es el que va a ir hacia la parte de abajo. Y así nos queda el pie. Y de la misma manera hacemos, con las manos pegamos peluche. Y también le pintamos las uñitas así de esta manera. Tomamos peluche y marcamos la barba. Fijándonos que esté peinando hacia la parte de abajo. Y lo mismo hacemos con el bigote. Luego tomamos unas tijeras pequeñas. Y cortamos, pero solamente cortamos la tela. Con cuidado de no cortar lo que es el pelo del peluche. Y de la misma manera cortamos el bigote. Ya ha quedado cortada la barba y también el bigote. Tomamos el círculo de la nariz y surcimos. Rellenamos. Rematamos. Tomamos la barba, la medimos. Con el bigote y la nariz, tomamos la plantilla de los ojos y la dibujamos. De la misma manera el otro, dejándolo aproximadamente a medio centímetro de distancia. Y fijándonos que nos quede a la misma altura. Ya con los ojitos así dibujados, procedemos a pintarlos. Pintamos primero que todo con blanco. Luego pintamos con el café. Echamos el blanco de la parte de abajo. Pintamos la parte negra. Delineamos con café. Y por último iluminamos. Y repetimos el mismo procedimiento con el otro ojo. Ya están terminados los dos ojitos. Esperamos a que seque muy bien. Mientras va secando, tomamos nuestra vasijita. Que ya le he aplicado la escarcha Murano. Y medimos. En total mide 31 centímetros. Y yo ya he cortado un círculo de 31 centímetros. Lo que hacemos es que tomamos encaje o puntilla rojo. O de acuerdo a los colores que hayan escogido. Y cosemos por todo el bordo de nuestro círculo. Ya he pegado el encaje o puntilla por todo alrededor. Luego surcimos para poderlo acomodar en nuestra vasija. Y así vamos surciendo hasta que demos toda la vuelta. Ya está totalmente surcida. Se la acomodamos a nuestra vasija. La acomodamos muy bien asegurándonos que quede rizada por todas las partes de igual manera. Luego halamos y rematamos. Ya quedó totalmente forrada nuestra vasijita. Y tomamos silicona y la aseguramos muy bien en el bordo. Luego tomamos aguja e hilo. Y al pie, a la parte del frente, hacemos una pequeña puntada. Simulando que por ahí fue por donde la pegamos a nuestra vasijita. Y para hacer una pequeña decoración. Y luego rematamos. Luego tomamos un botón. Que en mi caso lo voy a colocar blanco. Y lo pegamos con silicona. Así de esta manera hacemos también con los bracitos. Ya con la carita totalmente secas los ojitos. Medimos la barba. De igual manera, medimos el bigote. Y vamos pegando. Fijándonos que quede bien centrado. Ubicamos el bigote. Medimos la nariz. Y pegamos. Que la nariz quede tapando un poco el bordo de los ojos. Acomodamos bien el bigote. Y lo pegamos también. Y terminamos pegando la barba por la parte de abajo. Cortamos medio círculo. Aproximadamente de 2 centímetros. Y cortamos uno más pequeño de color negro. Y lo ubicamos a la parte de abajo del bigote. Simulando la boquita. Así de esta manera nos debe ir quedando. Rellenamos un poco el gorro. Y lo acomodamos. Pegamos. Tomamos peluche del que hemos venido colocando de 3 centímetros. Y pegamos. Ya con el bordo del gorro así pegado. Tomamos un pedacito de peluche. Fijándonos que peine hacia el lado que va la ceja. Y cortamos aproximadamente medio centímetro. Y lo pegamos simulando la ceja. Y hacemos lo mismo al otro lado. Así quedan ya colocadas las cejas. También hice una bolita de un diámetro de 10 centímetros. Y la pegué en toda la punta del gorrito. Tomamos una tiza o rubor, lo que tengamos a la mano. Y le enrojecemos un poquitico los cacheticos a santa. También la naricita. Tomamos nuestra vasijita. Y la decoramos con millaré. Ya ha quedado decorada con el millaré. Y ya teniendo todas las partes totalmente terminadas. Empezamos a pegarlas. El dedo gordo va hacia la parte de abajo. Así de esta manera iría. Y pegamos con abundante silicona. De la misma manera la otra. Nos fijamos que queden iguales de largas. Y lo mismo las manitos. Nos fijamos que las uñitas queden hacia la parte de afuera. Al mismo lado donde colocamos el botón. Y pegamos. Y por último aseguramos la cabecita. Pegamos con suficiente silicona. Decoramos el gorrito. Ya está totalmente fijado. Si vemos la necesidad de que quede mejor pegado con una puntada lo hacemos. Si nos pega bien con silicona pues lo dejamos así. También la cabecita. Y por último hacemos una pequeña puntada uniendo estos dos dedos. Para que las manitos nos queden acomodadas así de esta manera. Y así queda terminado nuestro hermoso Papá Noel dulcero de fieltro y material reciclado. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina